Al preguntar a la gente cómo es... A pesar que la nota otorgada en la más reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA es baja, la misma refleja que la tendencia de calificar negativamente el trabajo del gobierno se ha revertido. La calificación promedio otorgada al trabajo de Salvador Sánchez Serén en este cuarto año de gestión por la población salvadoreña es de 4.6. Podemos decir que hay una mejor evaluación de la gestión del gobierno por parte de aquellos sectores de menores ingresos que viven en las zonas rurales y urbanos marginales. En el mes de febrero de este año la calificación era de 4.4 y luego de la implementación de las medidas anunciadas en el Plan 10 el gobierno ha experimentado un pequeño respiro. La encuesta también revela que las instituciones mejor evaluadas son el Ministerio de Turismo, Educación, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los logros son sobre todo aquellos que tienen que ver con el área social especialmente los paquetes escolares, la ayuda económica a las familias pobres. La nota del presidente incluso es superior a la de la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa saliente se le otorgó un promedio de 4.5. Y es que los consultados consideran que las leyes aprobadas entre el 2015 y el 2018 no favorecen a la mayoría de los salvadoreños. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.